Para los dos primeros fines de semana del mes de agosto, el Centro Comercial El Puente tiene preparada varias actividades, iniciando el sábado 6 con una rumba semáforo. Es una rumba a partir de las 7 de la noche donde los invitados podrán asistir con camisas de diferente color, algunos con camisa roja, con algún significado, camisa amarilla y camisa verde. Entonces los invitamos en ese caso a revisar nuestras redes sociales para que sepan si quieren venir con qué camisa se pueden identificar. Para el Puente Festivo del 15 de agosto, el Centro Comercial estará llevando a cabo un festival de música alternativa. Vamos a tener el segundo festival alternativo Música por Siempre con 10 bandas de diferentes géneros que nos estarán acompañando tanto sábado como domingo en un concierto. Es talento local, es apoyar precisamente a las bandas locales en el Centro Comercial El Puente y donde los amantes del rock, el pop, la carranga, el vallenato, la música popular, tendrán la oportunidad de disfrutar desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche este maravilloso show en su segunda versión. Todas estas actividades se realizarán como preámbulo a la celebración de su noveno aniversario que se cumplirá el 20 de agosto.